Se agarra la cabeza, de verdad, lo puede creer. Dicen en serio, dicen esas cosas en televisión. Tengo un profesor de matemáticas acá al lado, chicos. Claro, pero esperá, antes... Ah, ¿querés que primero veamos los memes? Quería mostrarte esto, mirá, vamos a compartir algo en pantalla. A ver, ¿qué dice? Qué increíble como una siempre clase particular de física puede catapultar tu carrera artística. Bueno, mirá. Apa. Justo lo que tenemos que decir. Ah, también canta. Eres el centro del... Eres el centro del... Ah, mi universo... Qué lenta soy, que mi universo... Muy bien. Se agarra la cabeza y se ríe nuestro invitado. No sé si quiere ir, quiere chorar o qué quiere hacer. Dice, ¿dónde me metí? ¿Por qué dije que sí? Ay, qué buena canción. ¿Tenés más memes? A ver. Hay que darle para la derecha. Contalo, contalo, contalo. No, que justamente muestra qué pasa, cómo van evolucionando los emprendimientos de Google, después el de Apple, que está en un garaje. Claro. Después está... Bueno, la diferencia de los años, ¿no? Cómo fueron creciendo Amazon en 1994 y lo que es ahora. Pero esto estimula un montón. Claro, eso es Disney, claro, en 1923, y viene en 2002, 2022, perdón. Ahí se pasó justo. La tabla periódica. Claro, ahí falta el... Y ahí, bueno, esa es mi cochera en el 2010 y mi cochera en el 2022, o sea que en Argentina hemos mantenido exactamente igual. Así que eso tiene el remate ahí. Bueno, siempre me aprovecho también de eso, de los momentos cúlmines de los artistas, como el juicio de Johnny Depp y no me acuerdo de la chica cómo es el nombre, la separación de Shakira. Vos sabés que yo tuve... Yo dormía en una cucheta, yo dormía arriba, mi hermano abajo y mi hermano estuvo pegado para dormirse la tabla periódica acá porque la miraba todos los días para prendérsela. No me digas, sí. Pero no es una táctica porque justamente Química tiene un poquito de memoria, ¿no? Claro. Primero te vamos a presentar, por favor. Ah, sí, sí, perdón. Estamos con Leandro Ríos, el ex profesor, así que le damos un aplauso. Bravo. Porque, como dice el título, el profe de los memes, qué divertido cuando uno educa y lo hace con sonrisas, ¿no? Como una onda, claro. Como una onda que a los chicos les sea fácil, y sobre todo en estas materias, que la matemática, y la física. Yo te voy a enseñar matemática, pero va a ser un karma, ya de entrada, decís, no, no quiero ni estudiar. Sí, tiene mala prensa. Ahora vos decís, vení, yo te voy a enseñar matemática, la vamos a pasar bomba y ya cambió la actitud, ¿no? Sí, sí, tiene una psicología ahí un poco media rara. De todas formas, yo, claro, yo soy estudiante avanzado en ingeniería industrial y, bueno, siempre di clases de docencia en colegios públicos y privados y siempre estuve muy ligado al tema de la docencia particular, pero, bueno, no me recibí de profe, nada. O sea, como la carrera mía tiene un abanico muy grande de materias y todo, por el estilo matemática, física, química, álgebra. Podés abordar todas esas materias. Sí, siempre dudé en eso. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, fue como siempre, aparte yo hacía stand-up, le mando un abrazo grande ahí a Federico Marzano. ¿Alguna Marzano? Sí, sí, claro. La célula madre acá del estándar de Mendoza. Ha hecho desastre en el estudio al lado. Sí, 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 sí. Así que le mando, aprovecho y le mando un abrazo enorme si nos está viendo. Bueno, yo empecé en el 2012 con el tema del humor. Ya sí, humor antes también, pero entonces empecé a mezclar un poco el humor, a hacer un blend entre el humor y la educación y sobre todo en estas materias que son un dolor de cabeza. Ya vienen mal abarajados los chicos. Ay, sí. Sí, ¿no? Aparte en la casa para los papás también es difícil cuando llegan, porque nos olvidamos, ¿viste? Que si no tenés la matemática aceitada y la división, el celular, la calculadora nos ayuda un montón. Pero hay que enseñarles. Sí, sí. El tema es que, bueno, obviamente la docencia de colegio es una cosa. A mí me ha tocado ser bastante estricto. Cuando justamente los cursos no andan bien, uno no se puede relajar. Claro. Así que, bueno, ahí han conocido como el cuco, el lado oscuro del profe de los 9. Pero cuando vienen a particulares, obviamente como es más reducido, hay más adrenalina y ya él bien entregado como diciendo, ya está, es lo que tengo ahora vengo a aprender lo que puedo aprender. Es otra la dinámica, es otra la psicología también. Entonces, por ahí me pasa que en cinco clases el pibe aprende lo que tenía que aprender en un año. Guau. Claro, y voy a decir, ¿cómo puede ser que en cinco horas? ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, ah? Primero la predisposición es distinta, ¿no? Sí. La psicología que él trae ya de su casa. Claro. Es otra, tiene la presión de los padres que están un poco más ahí, bueno, la va a tratar de sacar como sea, bueno. Esa presión por ahí es un poco negativa, a veces positiva para el pibe porque hay algunos que funcionamos bajo presión, ¿es así? Sí, o vas y rendís bien o te quedas un mes sin celular. Chao. O sea, hay un meme también ahí que está el niño hablando con la madre y le manda justamente y le dice, mire, usted aprueba o se olvida de que soy su madre. Entonces, le manda un mensaje y después le dice, ¿cómo le pone el examen? Y él le responde, ¿quién es usted? Ay, no, me mueve, qué bueno. Y sí, bueno, claro, la realidad, la presión a veces es buena y a veces mala, pero bueno, también el tema... Los pibes hoy se la saben todas. Se la saben todas y son otras generaciones... Respuesta para todo el mundo. Sí, siempre digo, la generación del proceso... Ahí está, mira. Ahí tengo examen. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Y cuántos...? Hay un TikTok, ya te lo robaron, te aviso, ¿eh? Ah, sí, bueno. Hay un TikTok dando vuelta también. Eso yo comparto todo. A mí a veces a mis alumnos me comparten memes y... Chao. Y vamos. Es que se trata de eso, ¿no? También esto de aprender, obviamente de saber, porque son herramientas que para el día de mañana nos van a servir un montón. Lo importante, ¿no? Que es la empatía, el amor, la dedicación y también la atención. Esto que decías que por ahí no pasa en los colegios pero porque son un montón de alumnos en una clase. Son 32 por lo general. Y por ahí para las señoritas, profesoras, es difícil concentrarse en uno, entonces es distinta la atención, pero qué importante, ¿no? Cuando intentas sacarlo todo con una risa y hacerlo más fácil. Tal cual. Como que cambia la forma de... En general la educación, yo creo que en todo el mundo, tiene esta cosa de solemnidad que los chicos no quieren. No es que los chicos no quieran estudiar, no quieren aburrirse. Y si las clases son entretenidas de la materia que sea, creo que el pibio va a ir contento a la escuela, ¿no? Sí, sí. Eso yo, viste, también está bueno. Lo que pasa es que se le exige mucho al docente en relación a lo que se le paga. Entonces... ¿Cierto que querés decir algo, Leandro? Que lo tenés acá y que no te animás. No, bueno. A ver, tampoco es una noticia que los docentes son mal pagos históricamente y lo siguen siendo al día de hoy más que nunca. Olvidate. Sí, sí. Yo creo que siempre lo repito en muchas reuniones también con varios amigos que son colegas y también le mando un abrazo enorme a varios amigos que son profes. al docente. Al docente se lo ataca desde todos los frentes, ¿no? O sea, desde el gobierno, desde los padres, desde los alumnos. En algún momento va a reventar. No sé cómo han hecho para aguantar tanto tiempo, honestamente. Pero ustedes son de otra época. En mi época, la maestra era casi, casi la segunda mamá. Valía más que una tía, te digo, ¿eh? Ojo. Y si la maestra ya se portó mal, tres coscachos y se la va a la historia. Pero porque Rodi se la respetaba un montón. Hoy en día, los chicos sacan los teléfonos por ahí y tienen que tener cuidado de que no los fíen. No sé, es como... Sí, sí, sí. Era otra cosa. Cambió todo y cambió también el poder adquisitivo del docente, por lo tanto, es menos prestigio. O sea, estamos en una sociedad digamos capitalista donde el que tiene mayor prestigio es el que mayor gana y bueno, los valores son distintos y no es una profesión hoy en día honrable, o sea, una honorífica profesión. Entonces, también eso es como para... Yo me dediqué a lo particular porque me rinde mucho más en lo particular y me desgasta menos mentalmente. Claro. ¿Cuántas horas por día, por ejemplo, estás dando clases particulares? Mira, en buenas temporadas yo por lo general me levanto a las 7 y media de la mañana. Yo entreno siempre de 7 a 8 y media a una atuación y después me pongo a dar clase hasta las 21 horas cuando es una buena temporada. Ahora que estamos en temporada baja, o sea, entrando a la temporada alta, trabajo 6 horas por día y es casi el doble del sueldo de un docente que trabaje esa jornada. ¿Y cuántos alumnos por hora te permitís tener? Yo tengo hasta 6. 6. 6, porque las mesas mías son... Es una aula distinta, no es el aula del colegio. Es una mesa muy grande de trabajo que es una pizarra blanca, las paredes son pizarras, está todo rodeado de pizarras. O sea, que los chicos que van pueden escribir cuando les guste. No, 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 es todo blanco. Es todo blanco. Ah, son pizarras con fibrones. Claro, todo pizarra con fibrones y es súper blanco. Y bueno... Ah, de ahí el hospital recién caigo, claro. Claro, lo que hago yo justamente es que se animen a que lo reflejen en la pizarra porque eso también ayuda un poco a ver las cosas grandes también. Inclusive cuando estaban en colegio los voy a pasar mucho el pizarrón también, pero no de malo, sino para que también diluden un poco la vergüenza que es lo que por ahí te traba psicológicamente para aprender. Y cometer un error, yo siempre digo, a mí me dicen, no, pero me vergüenzan por mis compañeros. Y yo, mis compañeros no saben mucho más que vos. o sea, ahí alguno debe ser un poquito más, pero... Pero también cuando hay grupos más chicos, digo, si hay uno que sabe más y uno que sabe menos, se terminan como bancando, digo, ¿no? No, pero es así y se terminan ayudando entre ellos cuando hay buena onda. Esta generación igual es mucho más individualista. Digamos, las centenias, también es un tema de generación. Mi generación era muy cooperativista. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 31. 31. Parezco más porque... No, para saber. Eso es por los números. Sí, ponele. No, genética, le vamos a poner el nombre de verdadero. Todo tiene arreglo. Está bien. yo ya me voy a... Ya compraremos algún animal muerto. No, qué fuerte. Antes de que termine esto, no quiero hablar de esto porque la semana pasada estuvimos hablando de las pruebas a aprender que dio bajísimo el porcentaje de los chicos que hoy en día les cuesta la comprensión lectora, les cuesta entender lo que están leyendo y entre las tantas cosas de los problemas que tenían los chicos, uno era la... Obviamente le mandamos la culpa a la pandemia, ¿no? La pandemia pasó hace un montón pero que por la pandemia no pudieron aprender. ¿Qué opinás de eso? Estamos hablando de esto que es en lengua, lo tuyo es matemática pero bueno, es aprender en general. No, no, yo tengo casos, hay analfabetismo matemático y físico, o sea, tengo chicos que por ejemplo, a esto lo saben mucho, cuando le decís, bueno, ¿cómo medís una cuadra? O sea, una calle, y te dicen, y en kilogramos, te dicen, no, estamos en un problema. Entonces, o por ejemplo, los que están... ¿Estás hablando de chicos de qué edad? De 17, 16. Ah, gravísimo. Chicos que en dos años van a pasar a la facultad, ¿no? Claro, que no van a poder pasar porque el sistema educativo secundario no los prepara para la universidad, es la realidad, por eso existen los preuniversitarios, vienen como a... Choque enorme ahí, claro, y esa es considerada una educación informal porque sale fuera del sistema educativo y porque el sistema... O sea, yo tengo trabajo gracias a que el sistema educativo está mal, o sea, es cínico lo que digo siempre, le digo a todo el mundo, pero yo vivo de eso, soy como un animal que le hace simbiosis al sistema educativo porque anda mal, entonces recibo permanentemente y sobre todo en las materias estas que son tan críticas. Hay docentes que hacen un laburo impresionante y el pibe no estudia y es la realidad, o sea, está desmotivado por miles de factores, pero el docente no puede cargar con ser papá, mamá, psicólogo, se tiene que dedicar a educar y se le quita demasiada energía en otras cosas que no tiene que resolver, lo tienen que resolver en casa, entonces, estamos con... Está muy atacado, está muy desvalorizado, eso siempre hago mucho hincapié y eso lo desborda, aparte se llevan demasiado, yo me he llevado un montón de trabajo a casa porque hay que seguirlos evaluando y bueno, es un desgaste psicológico muy fuerte, anímico también porque te frustrás cuando el pibe no aprende, o sea, claro, claro, porque estás enseñando, claro, y sobre todo, después con la enseñanza particular, vos ves que tampoco le pone ganas y te empezás a preocupar porque decís, che, ¿para dónde vamos? porque este futuro no está tan lejano. No. Bueno, esto, voy a aclarar una cosa, tenemos que cerrar ya, no es una crítica ni a la educación ni nada, simplemente, nos parecía divertido tener al profe de los memes aquí en los estudios y conversar un poco con él y si lo que aporta y lo que acabamos de decir puede mejorar un poco el sistema educativo que creo que es todo mejorable, bienvenido sea. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido.